Llegamos a la etapa final. ¿Qué nos falta, Raúl? Nuestro cómic prácticamente ya está listo, Arturo. Hasta ahora hemos estado utilizando un lápiz blando. Los lápices se clasifican mediante la dureza de sus minas, por lo cual habremos utilizado un 2B o un 3B. Eso nos va a permitir borrar mucho mejor, aunque tenemos que tener cuidado de no pasarnos borrando porque se nos puede ensuciar el dibujo. ¿Y el tipo de papel ayuda? Sí, con un papel de mayor gramaje vamos a poder borrar mucho mejor. También nos hemos estado ayudando de la escuadra y de la regla para trazar los contornos de las viñetas, para componer las perspectivas o para hacer las guías que nos puedan servir después para el rotulado. ¿Y ahora? Ahora vayamos al entintado. Normalmente no querremos arriesgarnos a estropear nuestro trabajo entintando directamente sobre el lápiz, a no ser que tengamos mucha confianza en nuestro pulso. Para entintar podemos utilizar otro papel algo más fino, que nos permita que se transparente el dibujo al lápiz. Así tendremos un resultado final mucho más limpio. Si utilizas esta técnica, deja el rotulado para esta etapa final. No querrás volver a escribir todas las letras. Pero esto es como si tuvieras que dibujarlo todo dos veces. Bueno, si ha sido suficientemente limpio en la fase de dibujo, te puedes arriesgar a entintar directamente. Un bolígrafo negro o rotuladores de dibujo técnico con diferentes grosores pueden ser lo único que te haga falta. ¿Y no sería más fácil hacerlo con un ordenador? Hombre, la informática puede ayudar. Nosotros con un escáner simplemente podemos trasladar nuestro dibujo hasta la pantalla del ordenador. Esto puede facilitarnos las cosas para entintar de la forma tradicional. Si tu trabajo lápiz ha mantenido líneas limpias y precisas, podemos hacer que el propio lápiz parezca tinta, oscureciéndolo mediante opciones de brillo y contraste. Esto puede dejar un aspecto un poco sucio en el trazo. Otra opción es corregir el brillo y el contraste hasta que dejemos una imagen muy aclarada, que podamos imprimir y que nos sirva de guía para el entintado manual. Me he fijado que muchos cómics son en color y otros en blanco y negro, como en las películas. Sí, para la etapa final tenemos que decidir si vamos a emplear el color. El color manual es complicado y requiere su técnica. Podemos utilizar acuarelas, rotuladores o lápices de colores. Hoy en día la informática nos lo pone mucho más fácil. De todos modos, el dibujo a blanco y negro nunca ha pasado de moda y tiene una riqueza de matices especial. Si tienes facilidad para inventar historias, pero no se te da bien dibujar o no tienes buena letra para rotular, puedes colaborar con otros compañeros. Repartir las tareas de guionista, dibujante, colorista y rotulista es habitual en el cómic y trabajar en equipo siempre es divertido. No dejes de practicar y leer historias que estimulen tu imaginación y cómics que te revelen los secretos de los grandes dibujantes y narradores gráficos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!